los ojos de los chinos negros grandes y rasgados y y y ¿Tiene billete todo? ¿Está usando bien? ¿Está usando ya? Si Después de que lo pongan, si se moja le cae mal y la coja Antes si, hasta luego no Hola, ¿cómo vas? ¿Será que va a caer agua? ¿No cae? No 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 en invertido para poder hacer el despegue del papel siliconado se va humedeciendo y luego se gira se instala y se empieza a generar presión y cortes y ya se corta y se empieza a generar presión hasta que se seca y ya queda y descubrirle la humedad ya y hacer los cortes pertinentes básicamente sencillo